Hola, soy el Dr. José Luis Becerra y en esta ocasión vamos a abordar el tema Anatomía de la cavidad oral, vascularización y nervación de los dientes. Entretamos al diente como parte de un sistema biológico, es decir, un órgano que está vivo y que requiere de cierta irrigación proporcionada por arterias, genera ciertos desechos que lo transportarán las venas y a su vez requiere una sensibilidad muy general que va a recibir dolor, temperatura, tacto grueso y presión que procederá a través de un sistema nervioso. Los elementos a considerar para estudiar anatomía de un diente respectivamente son tres. Uno, una arteria la cual proviene de la maxilar. Dos, una vena que drenará al sistema venoso périgoideo. Y tres, el nervio trigemino. El sistema está conformado por los siguientes elementos. En la parte inferior vamos a encontrar a la arteria alveolar inferior, ramo directo de la arteria maxilar. En la porción superior vamos a encontrar dos sistemas. El anterior que está formado por la arteria alveolar superior anterior, rama de la infiorbitaria que a su vez es rama la arteria maxilar. Y el sistema número dos que se encuentra posterior viene directamente de la arteria maxilar conocido como la arteria alveolar superior posterior. Con respecto a la anterior podemos saber que los dientes que tendrán un porcentaje de mayor sangrado son aquellos que sean ramos directos de la arteria maxilar, los dientes inferiores y los dientes superiores posteriores. El porcentaje de riesgo de sangrado es menor en los dientes superiores anteriores. El sistema venoso está conformado por las venas alveolares. El sistema inferior que está formado por la alveolar inferior drenará directamente en el plexo venoso périgoideo. El sistema superior que se se encuentra en dos partes, una anterior a la infiorbitaria y posteriormente al plexo y a su vez a la maxilar. Y el sistema superior en la parte posterior se encuentra drenado por la vena alveolar superior posterior que drenará el plexo venoso y a su vez a la vena maxilar. Estos sistemas, tanto el superior como el inferior, drenarán en la vena maxilar, a su vez retromandibular y posteriormente al sistema yugular. El conocimiento venoso y linfático me ayudaría a entender algunos procesos infecciosos. Si la infección de cavidad oral migra hacia la maxila y a compartimentos profundos, drenarían a su vez hacia el cerebro porque comunicamos una estructura que es el seno venoso cavernoso. Si fuera de cavidad oral hacia la región mandibular, a través de una fascia que se llama la fascia pretraqueal comunicaría con el mediastino, explicando procesos tipo fiebre reumática o angina de lúdme. Abordemos la inervación. La inervación de los dientes está determinada por dos sistemas, el superior por 5-2 o la rama maxilar del trigémino y la inferior por 5-3 o la rama mandibular del trigémino. Los nervios involucrados en la región superior son los nervios alveolares que se dividen en tres segmentos, los anteriores superiores del linforbitario que a su vez son ramas del nervio maxilar y los medios y posteriores superiores que son ramos directos del nervio maxilar. A bolo de resumen, podríamos decir que la inervación de los dientes inferiores está determinada por el nervio 5-3, la rama mandibular del trigémino. Cuatro nervios tenemos que recordar. Lingual, bucal, mentoniano e incisivo. Lingual. El lingual se va encargar de inervar la cara lingual de todos los dientes inferiores. El bucal, la cara vestibular de los molares, mientras que el incisivo y el mentoniano se van encargar de inervar la cara vestibular de los incisivos, el canino y los premulares. En la parte superior, ¿qué pasa con los nervios? El responsable dijimos que iba a ser 5-2 o la rama maxilar del trigémino. La inervación de los dientes anteriores, medios y posteriores respectivamente son por los nervios alveolares del mismo nombre. Recordemos también que tres nervios son los responsables de esta región. El palatino mayor, el naso palatino y los alveolares respectivamente. Vamos a practicar que el palatino mayor se va encargar de la inervación de la cara palatina de los premolares y los molares, mientras que el naso palatino de la cara palatina de los incisivos y del canino y toda la cara vestibular, respectivamente los nervios alveolares, superior anterior, superior medio y superior posterior. El conocimiento de anatomía es importante y vital para el cirujano dentista para entender algunos procesos, por ejemplo, arterias y venas ensagrados, el sistema linfático para diseminar sus infecciones a compartimentos o espacios anatómicos y los nervios para el control y el manejo del dolor, así como la aplicación de técnicas anestésicas de forma eficaz. En esta primera parte abordamos exclusivamente la inervación, la irrigación y el danaje venoso de los dientes. En posteriores videos estaremos hablando de anatomía muy particular de ciertas regiones, paladar, lengua, las regiones vestibulares y, por supuesto, elementos que integran glándulas. Soy el Dr. José Luis Becerra y somos Arte y Ciencias Odontológicas.